La dulcera, está vendiendo dulce, mira como dice mi gente, que linda luce. Dejo la dulcera, está vendiendo dulce. Ay, dulce, dulce, me vuelve loco, lo de piña y lo de coco. Dejo la dulcera, está vendiendo dulce. Pero que mira, se lo digo, que le parece, si mañana hace cremita de leche. Dejo la dulcera, está vendiendo dulce. Que está vendiendo la dulcera, está vendiendo dulce. Ay, se mira, no como cualquiera, está vendiendo dulce.